Por hacer mal uso de un vehículo policial, el comisario del Alambre, comandante Arteaga, está siendo investigado por la Inspectoría Nacional. Así lo informó el titular de la Región Policial de la Libertad, Coronel Freddy Velásquez. Es un patrullero que se debe utilizar para actividades de patrullaje. Hasta donde tengo entendido, él ha estado realizando algunas actividades de control de patrullaje y al parecer habría dirigido a esta tintorería para dejar su cosa. En el video se muestra al comisario del Alambre trasladándose en un patrullero a un conocido centro comercial a dejar un terno a la lavandería. Tras ser grabado por un ciudadano, fue subido a redes sociales. Se puede apreciar en el video que baja con un portaterno, el cual habría estado transportando su uniforme para llevarlo a la tintorería. Bueno, las investigaciones las está realizando la Inspectoría Descentralizada de la Región Policial de la Libertad. Se supo que en las próximas horas la Inspectoría tomará una decisión respecto a la permanencia del cuestionado oficial.